¡Ay! 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 ¡Qué rico! Yo te recuerdo más en las noches de luna Porque tú fuiste sincero con mis sentimientos Y aunque te fuiste de mí pronunciando mi nombre Quiero que sepas, quiero que sepas que tú vives en mí Quiero que sepas, quiero que sepas que tú vives en mí Ahora me encuentro muy triste, muy sola y perdida Porque no estás a mi lado como antes mi vida Te doy las gracias amor por todos los recuerdos Que me dejaste, que me dejaste clavados en el alma Que me dejaste, que me dejaste clavados en el alma Ya te veré, ya te veré Como antes mi vida Ya te veré, ya te veré En esas noches de luna Ya te veré, ya te veré Para quedarnos unidos Ya te veré, ya te veré Como una vez perdida Ya te veré, ya te veré Como antes mi vida Ya te veré, ya te veré Ya te veré, ya te veré En esas noches de luna Ya te veré, ya te veré Para quedarnos unidos Ya te veré, ya te veré Como una vez perdida Ya te veré, ya te veré 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 Ya te veré, ya te veré